La la la, la la la, la la la, pase la noche Uh, la la la, la la, sobrate Esa noche, que pase esta noche Que pase la noche, que desahualme Esa noche, que pase esta noche Nuestro amigo Alcantar Esa noche, que pase esta noche Esa noche, que pase esta noche Bueno, gracias por estar acá Hay que subirle Maxi, dicen que hay que subirle a la viola Una amiga acá dice que hay que subirle a la guitarra Bueno, gracias por estar acá Posta, para nosotros es muy importante Vamos a seguir tocando una canción Que no hemos tocado en el mundo No, gracias por estar acá No, gracias por estar acá No, gracias por estar acá Cambiaste tu mirada La forma en que me hablabas La luz se ve por acá Y mientras tanto Y mientras tanto No, gracias por estar acá No, gracias por estar acá Y mientras tanto Y mientras tanto No, gracias por estar acá No, gracias por estar acá Y mientras tanto Y mientras tanto No, gracias por estar acá No, gracias por estar acá No, gracias por estar acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!